¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! ¡A lavaré a Dios! ¡Ahora yo voy! ¡Señor! ¡¿Cómo estás vos?! ¡¿Cómo estás?! ¡Oh, sí! ¿Cómo estás, señor? ¡Muy bien! ¿Y vos cómo estás? ¡Soy súper, súper, súper bien! ¡Pero qué bueno! ¡Me pones súper contenta que estés también! ¡Me pones súper, súper contento también, señor! ¡Y yo estoy bien, bien! ¡Los extraño un montón! ¡Oh, yo también, señor! ¡Cuándo los voy a ponerme, mi amorcito! ¡Así los abrazo y los beso y les digo! ¡Los extraño un montón! ¿Y sabes qué? ¿Te parece si también los saludamos a los chicos de la casa? ¡Sí, señor! Que no están bien, ¿no? ¡Venimos para aquí a ver! ¡Hola, mi amorcito! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ahí desde su casa. De acá nosotros... ¿Vos no los querés saludar? ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Súper, súper bien! ¡Réquete, réquete, bien! Un poquito más fuerte, ¿no te parece? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Súper, súper bien! ¡Réquete, réquete, bien! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso desde la casa! Todos arriba, ¿eh? Arriba, levante sus manitos, ve su piecito. Y en este momento le damos la bienvenida. Espero que estén muy bien desde su casa. Que sean bendecidos. Nosotros nunca nos olvidamos de ustedes. Y de esta manera, así como estamos aquí, queremos que ustedes sepan que lo queremos. Y que ya muy prontito vamos a estar juntos, ¿sí? Pero por el momento nos vemos así desde el teléfono, desde la casa, ¿sí? Ahora, para empezar, Laurita Feliz, ¿qué hacemos? ¡Orar! ¡Oramos! ¿Y qué es orar? A ver la casa que responde. ¡A ver con Dios! ¡A ver con Dios! ¡Muy bien! A ver, todos en silencio en la casa, ¿sí? A ver. Silencio. Y vamos a juntar nuestras manitos. A ver todos sus manitos. A ver, todos los manitos. Tienen sus ojitos. Y en este momento es para Papito Dios, ¿sí? A ver, Papito Dios. Papito Dios. En este hermoso día, en este hermoso día, yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque tú me cuidas, porque tú me cuidas, y me amas, y me amas. Papito Dios, Papito Dios, en este día, en este día, vine, vine a alabarte, alabarte, y adorarte, y adorarte, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Papito Dios, Papito Dios, Capito Dios, perdóname, perdóname, si desobedecí a mi mamá, si desobedecí a mi mamá, a mi papá, a mi papá. O pelié con mis hermanitos, o pelié con mis hermanitos. Limpia mi corazoncito, limpia mi corazoncito, limpia mi corazoncito, y dame uno nuevo. y dame uno nuevo. Papito Dios, te amo y en este momento voy a alabarte y adorarte. Gracias Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, ahora sí que terminamos de orar, en este momento vamos a alabar y adorar a nuestro Papito Dios. A ver, levante las manitos y le vamos a dar la bienvenida a nuestra seña Amanda, ¿ves? Hola chicos. Hola seña, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, y a la seña Antito también que vino hoy. Hola chicos, ¿cómo estás? Muy bien bueno chicos. Ahora sí, vamos a cantar, a ver qué canción tenemos el profe Edu. Si en verdad eres salvo. Si en verdad eres salvo. A ver, uno, dos y tres. Si en verdad eres salvo, da un aplauso. Si en verdad eres salvo, da un aplauso. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, zapatea. Si en verdad eres salvo, di Jesús. Jesús. Si en verdad eres salvo, di Jesús. Jesús. Si en verdad eres salvo, di Amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di Amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di Amén. Amén. Bien, otra vez. A ver, vamos a volver a cantar un poquito más fuerte para que me escuchen en la casa. Si en verdad eres salvo, da un aplauso. Si en verdad eres salvo, da un aplauso. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da un aplauso. Si en verdad eres salvo, zapatea. Besos zapateando. Si en verdad eres salvo, zapatea. Si en verdad eres salvo, di Jesús. Jesús. Si en verdad eres salvo, di Jesús. Jesús. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di Jesús. Jesús. Si en verdad eres salvo, di Amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, di amén, amén Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso, a ver Y a la cuenta de tres vamos a decir, gloria a Dios Uno, dos y tres, gloria a Dios Ustedes dicen que habrán dicho muy despacio los chicos Lo escucho medio bajito A ver de vuelta, uno, dos y tres, gloria a Dios Muy bien, ahora vamos a cantar la canción que se trata, a ver cuál es la canción profedo Se llama Yo Pequé Yo Pequé Pero qué feo, ¿no? ¿Qué es el pecado? Es aquello que nos separa del amor de Dios, ¿sí? Pero para eso, ¿qué pasó? Dios mandó a su único hijo ¿Quién? Jesús A morir en una cruz así nos salva a todos ¿Sí? Porque Él nos ama mucho Y esta canción dice así Yo Pequé, pero Dios me ama a mí Cristo murió por mí Yo le recibo y soy su hijo Y este es el plan para mí Yo Pequé, pero Dios me ama a mí Cristo murió por mí Yo le recibo y soy su hijo y este es el plan para mí Yo Pequé, pero Dios me ama a mí, yo le recibo y soy su hijo y este es el plan para mí Muy bien, qué lindo ¿Qué otra canción tenemos, profe Edu? Tenemos otra canción ¿Te gustan las canciones, chicos? Espero que sí, que estén todos ahí en su casa Cantando y alabando, así todos arriba, paraditos Y el que no esté cantando Miren que capaz que nosotros no los podemos ver Pero hay alguien que sí Y en el cielo está así Escuchando que sus hijitos le alaban ¿Sí? Así que en la casa todos alabando y adorando a papito Dios ¿Sí? Ahora, ¿qué canción tenemos, profe Edu? Cristo no está muerto Cristo no está muerto A ver, uno, dos y tres Cristo no está muerto, él está vivo Cristo no está muerto, él está vivo Cristo no está muerto, él está vivo Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con todos tus seres ¡Otra vez! Cristo no está muerto, él está vivo Cristo no está muerto, él está vivo Cristo no está muerto, él está vivo Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con todos tus seres Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con todos tus seres ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿Qué es cantarle al Señor? ¿Verdad, niños? ¿Verdad que sí? ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué es cantarle al Señor! Estoy tan contenta también En este día de poder estar Aquí, junto a ustedes Porque también quiero compartir con ustedes Un hermoso mensaje de parte de Dios A ver, a ver, me parece a mí que muchos de ustedes que están en la casa No sé, se levantaron y se salieron No, 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 no Así que ahora los invito a que todos, como lo hacemos en la escuelita o en la ahorita feliz Nos vamos a sentar bien quietitos todos alrededor Para escuchar la palabra de Dios ¿Qué vamos a escuchar? La palabra de Dios ¡Muy bien! Muy bien Ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojitos Y vamos a hablar con Papá Dios Porque Él está allí escuchándonos Así que vamos a hablar con Él en este momento Y nadie va a hacer bulla Y si alguien en la casa está haciendo bulla o no está haciendo silencio Vamos a hablar con Papá Dios en este momento Así le van a decir ¿Verdad? Bien, a ver Todos ojos cerrados Ojos cerrados Ojos cerrados A ver, por allá Allá también Ojos cerrados Muy bien Ahora sí Papá Dios En este día Yo te doy muchas gracias Gracias Porque en este momento Pude cantarte a ti con todo mi corazón Ahora Señor Yo te pido Que tú me ayudes a prestar mucha atención Señor Jesús Abre mi corazoncito Para que tu mensaje Llegue aquí adentro Y yo pueda saber que tú Que estás en los cielos Me estás hablando Señor Jesús También te pido perdón Por todo aquello malo que hice ¿Y qué hago? ¿Qué es malo delante de ti? Señor Jesús Ayúdame Y cada día Hazme que yo sea un mejor niño Una mejor niña Y que cada día aprenda más Y más Y más De ti Yo te pido Señor Jesús Que en este momento Tú bendigas tu palabra Y que todo lo que me enseñes Yo pueda poner En práctica Bendice mi casa Bendice a los que están hoy En mi casa Escuchándote también a ti Ayúdame Papá Dios A ser un niño Que se queda quietito Quietito Para escucharte a ti Solo a ti Ahora Te doy muchas Pero muchas gracias Y te pido Que tú me bendigas Y bendigas mi hogar En el nombre de Jesús Amén Muy bien Qué lindo que es hablar con Papá Dios ¿Verdad que sí? Claro que sí ¿Sí? Bueno Como les decía Estoy muy contenta ¿Sí? Por estar también con ustedes Estoy feliz Porque he visto a las otras Seños Que también estaban tan tristes Porque no las veían ¿Sí? Pero ahora Vamos a estar Comunicándonos De esta manera Así que esperamos Que todos ustedes Que están en casa También puedan Connectarse con nosotros A través De este medio ¿Sí? Así que bueno Hoy yo les traje Una hermosa Pero hermosa Historia Un mensaje De parte ¿De quién? Muy bien De Dios ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Este es un barril ¿Qué es? Un barril Muy bien Dice aquí El barril De Beto ¿De quién es el barril? De Beto Ah Mire usted, ¿no? Ahora vamos a ver ¿Quién es Beto? ¿De acuerdo? ¿Me acompañan a descubrir Quién es Beto? Muy bien Y bueno Tengo para decirles Que este barril Tiene dueño Y pertenece a un niño Llamado ¿Cómo se llamaba el niño? Beto Muy bien Este niño Se llama Beto ¿Saben qué Beto? Beto es un niño Que Vende ¿Y saben qué vende? Periódicos ¿Saben qué son los periódicos, verdad? Los diarios, ¿sí? Que venían en el centro En la esquina, ¿sí? Periódicos ¿Y saben qué Beto? No tiene familia Pobrecito Beto Él vive muy solito Muy triste Beto Sale todos los días Viente Invernito Y va Busca los diarios Y sale por las calles Y cuando sale por las calles Y dice Diario 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 Y muchas personas Le compran diario Y muchas otras no Pero Beto Hace esa tarea Todos los días ¿Y saben por qué Beto Vende diario? Porque Beto Tiene que ganarse Una platita ¿Sí? Beto Como les contaba No tiene familia No tiene a nadie Que lo cuide A nadie Con quien charlar Él no tiene Donde vivir ¿Sí? Por eso Beto Vive en este barril ¿Dónde vive Beto? Y ustedes me dirán Señor ¿Cómo hace para vivir ahí? Beto No tiene casa Así que por las noches Beto Se mete a este barril Donde lo único que hay Es una cobija O una mantita Bien viejita Y con esa se tarda Durante el día Beto Vende diarios Y con lo que gana Se compra comida O pan O fruta ¿Sí? A veces vende poquito A veces vende poco más Pero aún así Siempre Beto Se queda con mucho hambre Y la panza Le hace ruido Y tiene hambre Pero no le alcanza para más Así que Beto Por las noches Llega a su barril Se mete Y llora Beto Beto llora mucho ¿Saben? Porque Beto está muy solito No tiene a nadie No tiene quien le ayude a comer Quien le debe comer Quien lo acompaña No tiene una casa No tiene familia No tiene a nadie Beto Así que Beto siempre Siempre cuando está en el barril Llora mucho ¿Saben? Y así Son los días de Beto Pero con el tiempo Un día Él pasaba por la ciudad ¿Saben? Y de repente Mientras que lleva de noche Caminando Diciendo ¿Qué voy a hacer? Estoy tan solo Y Beto de repente Vio un lugar Y no solo vio No solo miró el lugar Sino que escuchó ¡Mmm! ¡Qué lindas canciones! Dijo Beto ¡Qué hermoso! ¿Qué estoy escuchando? Y se fue acercando 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 Al lugar este Y resulta que en esa casa Había un letrero ahí adelante Y el letrero decía Misión evangélica Bienvenido Decía Así que Beto dijo ¡Wow! Soy bienvenido En este lugar Y se quedó pensando Entonces ¿Saben qué hizo Beto? Beto dijo ¡Ay! ¡Pero qué lindas Estas canciones! Así que Agarró E hizo algo Como decía el cartel ¿Qué decía el cartel? A ver por allá Bienvenido Así que Beto se animó Y empezó a caminar A este lugar Y de repente Abrió un poquito La puerta ¿Sí? Abrió la puerta Y abrió A ver, a ver A ver Dijo Beto Y se sentía más fuerte Las canciones Y las canciones Eran lindas Y hermosas ¿Y saben qué? Entonces entró De puntita de pie Para más de ruido Bien despacito Entró Y entonces Entró Y se sentó Al final De la banca ¿Saben qué? En ese lugar Había mucha gente Y al fondo Al fondo Había una mujer Que cantaba Estas hermosas canciones ¿Y saben qué canciones eran? Canciones para Dios Y Beto se sentía Tan especial En ese lugar Entonces Abrió Y se sentó Al final Calladito Ahí Porque toda la gente Estaba cantando Levantaban las manos Y le cantaban a Dios Y entonces Él estaba ahí Y también tenía Nada de hacer eso Y saben que Después que terminó De cantar Esa Esa Señora Ahí al frente Pasó un varón Y este varón Que se puso Ahí al fondo Hablar Empezó a hablar De La palabra De Dios Y empezó a hablar Y decir ¿Saben todos ustedes Que hay Nuestro Dios Se llama Jesucristo? Jesucristo Fue a la cruz Y allí Derramó Su sangre Preciosa Esa sangre Hermosa A favor De todo Aquellos Que le creen Saben que Él Cuando fue A la cruz Nadie Lo obligó Él fue Voluntariamente Dice que Dios miró Y dijo ¿Quién va a ir? ¿Quién Podrá salvar A toda la humanidad De su pecado? Entonces Jesús dijo Yo voy a ir Y él vino Acá a la tierra Y nació Creció Vivió aquí En el mundo Hizo muchos milagros Hizo cosas maravillosas Cuando estaba acá en la tierra Pero lo más Lo más hermoso Es que dijo Yo voy a entregar En mi vida Por amor A todos aquellos A quienes Amo Mucho Y entonces Ese varón Allá al fondo Decía Ven Acércate Y sí Sí Tú Y tú Y tú Ven a Cristo Porque Cristo Te ama Porque Jesucristo Te ama Y saben Qué Ese varón Al fondo Decía Arrepiéntanse De sus pecados Y saben Que Beto Decía Pecados ¿Qué serán los pecados? Decía Beto Y entonces Ese varón Allá atrás Decía El pecado Es todo aquello Malo Que hacemos Que decimos Y que pensamos Que a Dios No le agrada Y dijo Beto ¡Wow! Entonces quieres decir Que yo también peco Y sí Y ese varón Seguía diciendo Arrepiéntanse De sus pecados Porque el pecado Es algo bien Feo Feo El pecado Es horrible A Dios Le da náusea El pecado Y decía Arrepiéntanse De sus pecados Porque el pecado Los separa De Dios ¡Qué terrible! Separado de Dios No, no, no ¿Y saben qué? Se sentía terrible Y dijo ¡Ah! Entonces quiere decir Que yo estoy separado De Dios Y sí ¿Cómo estaba Beto? Si tenía pecados En su corazón Separado de Dios ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces Beto dijo Soy pecador Y entonces El varón allá Que estaba con la Biblia Y le decía Pero Jesús Se fue en la cruz Y en la cruz Se lleva Todos los pecados De todos aquellos Que se arrepienten Y vienen A Jesús Y entonces Este varón Dijo Vengan Vengan Todos los que quieren Arrepentirse De su pecado Vengan aquí Y reciban a Cristo En su corazón Y pasen a ser Parte del reino De los cielos Entonces Beto dijo Primero miró Beto miraba Porque era un lugar Que no conocía Entonces miraba Y entonces la gente Empezó a pasar Empezó a pasar Mucha gente adelante Todos lloraban Decían Si yo estoy tan Separado de Dios Y tan solo Entonces Beto dijo Yo también voy a pasar Y Beto caminó Despacito Al fondo Y saben que Este varón allá Dijo Levanten la mano Los que quieran Recibir a Jesús En su corazón Entonces Beto Levantó sus manitos Cerró sus ojos Y recibió A Cristo En su corazón Que alegría Y después que hicieron Esa oración Oraron por él Como todas las personas Empezaron de nuevo A cantar Canciones bellas A Dios Y decían Así en los cielos Hay fiesta Porque los pecadores Se han arrepentido Y ahora son parte Del reino de los cielos Y Beto sentía Tanta alegría En el corazón Sentía gozo Sentía cosas Que nunca antes Había sentido Estaba experimentando Cosas en su vida En su corazón En su corazón Y saben que Esa era Dios Que tocaba su corazón Y estaba tan contento Beto Que ni hambre tenía Y saben que agarra Al final De la reunión Beto se quedó sentado En la fila de atrás Y entonces Y entonces Ese varón Se acercó a Beto Y entonces Beto le dijo Señor Yo quiero que usted Me enseñe más De ese libro Que me hable más De Jesús Y saben que Él le dijo Por supuesto Niño ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Me llamo Beto Y entonces Este varón Le empezó a enseñar De la Biblia Y Beto estaba Escuchaba Y estaba re contento Beto Por todo lo que Escuchaba De Dios Y entonces Este hombre Le dijo ¿Sabes qué Beto? Te voy a hacer un regalo ¿A quién le gusta Recibir regalos Por acá? ¿Verdad que sí? A todos ¿Y saben qué? Le regaló Ese libro Que tenía en la mano ¿Qué será? Así es Le regaló La palabra De Dios Le regaló La Biblia Beto dijo Para mí Y salió Contento Y se fue Entonces Beto se fue ¿A dónde se fue Beto? Muy bien Beto se fue A su Barril Pero ¿saben qué? Beto ahora no estaba Triste Beto ahora tenía Gozo en su corazón Y alegría Que ni él sabía ¿Y saben qué? Esa noche Él pasó re bien Y entonces Él se metió En su barril Y ya Él Sentía en su vida Que ya no estaba solo Y a pesar de que No tenía ni mamá Ni hermano Ni tío Ni primo Ni nada Él sabía Que Dios Estaba allí Y esa noche Hacía mucho Pero mucho Frío Y se metió Adentro de su Barril Al fondo Y se tapó Con la mantita Pero él estaba Feliz Porque decía Ahora Dios Vive en mi corazón Ya nunca Amaba Voy a estar Solo Decía Beto Y ¿saben qué? Así pasaron los días Pasaron muchos días ¿Y Beto qué hacía Para vivir? Muy bien Del día diario ¿Verdad? Y así pasaron Pero Empezó a hacer Más frío Y más frío Y más frío Y Beto no tenía Mucha ropa Tenía apenas Lo que se ponía Y una mantita Viejita Entonces por las noches Él se metía Al barril Y así pasaron los dientes Temblaba de frío Y estaba ahí En su barril ¿Y saben qué sucedió? Algo muy terrible Muy terrible Allí en el fondo De su barril Un día Beto se despertó Ay, me duele la cabeza Dijo Ay, me duele todos los huesos Dijo Beto Qué mal que me siento Decía Beto ¿Y saben qué? Beto se enfermó Y cuando se enfermó Ese día no salió a vender Y estaba tan débil Porque si no salió a vender ¿De qué iba a comer? Y no comió Y pasó el otro día Y el otro día Tampoco salió a vender Porque se sentía muy enfermo Beto Y estaba Ocho Ocho Estaba Beto Y cada vez estaba peor Y no salió tampoco ese día a vender Por lo tanto No comió ¿Y saben qué? La panza hacía ruido así Hacía la panza Y le daba hambre Y estaba todo dolorido Y solito Y pasaron varios días ¿Y en qué Beto? Entonces Beto ahí en el fondo De su barril Empezó a llorar Y él lloraba Y él lloraba Porque tenía hambre Estaba enfermo Y tenía frío Y estaba Beto en ese barril Muy triste Llorando Sin que nadie lo ayude Sin que nadie lo cuide ¿Y saben qué pasó? Cerca de ese barril Un día pasó Alguien Y ese alguien Que estaba caminando Escuchó que alguien lloraba Escucho por ahí Un lloro Dijo Un niño ¿Y saben qué? Este hombre Era un Policía Y el policía dijo No te preocupes No te preocupes Yo te voy a ayudar Entonces el policía Muy rápidamente Azó a Beto en sus brazos Y me dijo Oh pobre niño Estás tan mal Y tan delgado Entonces el policía dijo No te preocupes Yo te voy a ayudar Y te voy a llevar A un lugar donde estés mejor Ya está Ya está Tranquilo Tranquilo Le decía Y salió corriendo el policía Rápido 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 ¿Y a dónde fue este policía? ¿Saben a dónde fue? Este policía Lo llevó A un hospital Sí A un hospital Y en ese hospital Rápidamente Rápidamente Unas enfermeras Corrieron Y agarraron Tomaron a Beto En sus manos Lo bañaron Lo pusieron En una camisa Calentita Y el médico Vino Y nos revisó Y Beto Estaba muy enfermo Y entonces Las enfermeras Cuidaban a Beto Pero saben que Beto Había una sola cosa Que pedía Beto decía Por favor Tráiganme una Biblia Porque su Biblia Había quedado en el barril Por favor Le decía La enfermera Yo quiero que me traigan Una Biblia Quiero que ustedes Me lean más Del Señor Jesús Me lean más Entonces Las enfermeras Como estaban apuradas Porque tenían muchos enfermos Que cuidar Y dijeron Beto Bueno, bueno Después, después Pero no se acercaban A Beto A traerle la Biblia Y Beto decía Por favor Tráiganme la Biblia Léanme la Biblia Y nada Nadie le llevaba una Biblia Entonces Dice que a la noche Vino el doctor Y se acercó A revisar a Beto Y le revisó la cabeza Los brazos Le tomó la temperatura Todo Y saben Que el médico Después salió De la habitación Y le dijo A las enfermeras Tengo una mala noticia Saben Que Beto Está muy enfermo Y yo no sé Si Beto Va a poder resistir Entonces Las enfermeras Se pusieron Muy tristes Entonces Cuando entraron De nuevo A su habitación Y Beto le dijo Por favor Tráiganme una Biblia ¿Saben qué hicieron ¿Saben qué hicieron Las enfermeras? Le llevaron Una Biblia Sí Beto ¿Cómo no? Y trajeron La Biblia Y la empezaron A leer Y cuando ellos Le estaban Le leyendo A Beto La palabra De Dios Y se encontraron En un versículo Que decía En Juan 14 2 Decía Voy pues A preparar Lugar Para vosotros En la casa De mi padre Entonces Ellas dijeron ¡Wow! ¿Esa es de la casa Que habla Beto? Y Beto dijo Sí Porque dice Que el Señor Jesús Va a preparar Una casa Para nosotros Y yo quiero ir ahí Dijo Beto Y entonces Las enfermeras Siguieron leyendo Y vieron Todas las promesas Que Dios Hace a las personas Y le dijo Entonces Beto Les dijo Ustedes también Pueden arrepentirse Ustedes también Pueden arrepentirse Todos sus pecados Y Jesús es bueno Jesús las ama Jesús está Con los brazos Esperándola También a ustedes Y esas enfermeras Y el doctor Lloraron Muchos días Ellas se pusieron A llorar ¿Y saben Que no hicieron? Se arrodillaron A la orilla De la cama Donde estaba Beto Y Beto les dijo ¿Ustedes quieren Recibir a Jesús En su corazón? Sí Dijeron ellas Nosotros también Tenemos pecados También tenemos Cosas feas Que hemos hecho Y también queremos Ir a esa casa Que la palabra De Dios Dice Entonces Se arrodillaron Ahí Delante de Beto Y recibieron A Jesús En su Corazón Muy bien Recibieron a Jesús En su corazón Que alegría Beto estaba feliz Y esas enfermeras También Bien ¿Y saben ¿Y saben Que no sucedió Luego? Llegó la noche Y Beto Se durmió Y cuando las enfermeras Se acercaron Más tarde A ver Cómo estaba Beto Estaba Beto ¿Saben? ¿Sí o no? O no Dijeron Las enfermeras Beto Estaba Muy Fino Y tengo que decirles Una triste noticia ¿Saben qué había pasado? ¿Saben qué había pasado? Beto Murió ¡Qué tristeza! Beto Murió Así como el día Y saben que las enfermeras Lloraron ese día El doctor también Pero Beto Ya no estaba Ni en su camita Pero Beto Estaba en un lugar mejor Mucho mejor ¿A dónde se había ido Beto? ¿A dónde? A ver ¿A dónde? Muy bien Beto Se fue al cielo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios Y la palabra de Dios dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio derecho De ser hijos de Dios Y Beto Era hijo de Dios Y Beto fue al cielo Al lugar hermoso Y maravilloso A un lugar donde nadie se enferma En un lugar donde no hay cementerio ¿Saben por qué? Porque allá nadie se muere Allá no hay esta luz Que tenemos nosotros ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios Ilumina todo el lugar Allá nadie llora A nadie se pone triste Porque allá todos están contentos y felices En ese lugar Ahora está Beto ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que allá Beto Se encontró con alguien muy especial ¿Y saben quién es lo más hermoso? Muy bien Es el Señor Jesús Y pudo mirar al Señor Jesús Cara a cara Y habían unos brazos hermosos Que abrazaron a Beto Y Beto ya no está más solo Ya nunca más Ahora tiene una familia Ahora está feliz A aquel lugar Y Beto está re feliz Y re contento Disfrutando de todo lo que hay Allá en el cielo ¡Qué hermoso! Y no solo eso ¿Saben qué sucedió? De repente Alguien apareció Con una corona ¡Sí! Una corona ¿Saben qué? Se acercó con una corona Y dijeron Beto Esto es para ti ¿Para mí? Dijo Beto Sí Para ti Y le dieron una corona La Biblia dice Que un día nosotros vamos a recibir esa corona ¿Y saben qué? Esa corona Era hermosa Era de oro ¿Sí? ¿Y saben qué? Esa corona Tenía unas perlas bellísimas ahí Y le dijo Esas perlas tan bonitas Y le dijo Esas son todas las almas Que tú ganaste Allá en la tierra ¿Y cuántas almas había ganado Beto? Las dos enfermeras Y el doctor Muy bien Había ganado tres almas Para el reino de Dios Y entonces Beto dijo ¡Qué bueno! Eso quiere decir Que un día esas dos enfermeras Tan bonitas Y ese doctor Que me atendió muy bien ¿También van a venir aquí? Sí También van a ir para allí Porque ahora son Hijos de Dios ¿Qué les parece? ¿Les gustó esa historia? ¿Les gustó este mensaje? ¿Les gustó este mensaje? De la vida de Beto ¿Saben? Que este mensaje Que este mensaje nos deja mucho Para aprender Primero que nada Tú que estás escuchando allí Pequeñito O más grande O papá o mamá Que estás escuchando allí Y nunca Invitaste a vivir a Jesús En tu corazón Y nunca te arrepentiste De tus pecados Hoy también a ti Jesús te dice Ven a mí Yo quiero darte vida eterna Una vida abundante Y buena Yo quiero perdonar tus pecados Este Jesús te dice Te amo No importa lo que hayas hecho de malo O lo mucho de pecado que tengas Jesús te invita a venir A sus brazos Como abrazó a Beto Hoy quiere abrazarte a ti Si nunca hiciste esta oración Invitando a Jesús en tu corazón Yo te invito En nombre del Señor Jesús Que cierre tus ojos donde estás Y levantes tu mano Y digas así como un día Beto dijo Y hagas esta oración Así que A ver allá Levantamos la mano Muy bien Cerramos los ojos Y los que ya hicieron esta oración Simplemente van a orar Nada más ¿Sí? A ver Vamos a repetir todos Van a decir Allá donde están Los que se quieran arrepentir De sus pecados E invitar a Jesús a su vida Y arrepentirse Y vivir esa vida eterna Que Dios les promete A ver Cerramos los ojitos Muy bien Papá Dios En este día Yo vengo a ti Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Todo lo malo que hice Que dije y pensé Hoy yo me arrepiento Señor Jesús Entiendo Que tú fuiste a esa cruz Por amor a mí Lo hiciste sin que nadie te obligó Y lo hiciste porque me amas Por eso yo vengo a ti Creo en ti Te pido Señor Jesús Que tú me perdones Y te invito A vivir En mi corazón Te invito A que seas El Señor De mi vida Te invito A que tú reines En mi hogar Señor Jesús Yo te pido Que tú anotes Mi nombre En el libro de la vida Ya en el cielo Y también Señor Jesús Ayúdame Enséñame Andar por tus caminos Siempre Nunca me dejes Nunca me sueltes Porque yo quiero estar siempre Contigo En el nombre de Jesús Amén Muy bien Le damos un aplauso Saben que ahora En el cielo hay fiesta Por todos aquellos Que hoy Recibieron a Jesús En su corazón Y para todos ustedes Que ya Habían invitado A Jesús En su corazón También vamos a orar ¿Sí? ¿Y saben por qué Vamos a orar? ¿Saben por qué? Porque así Como Beto Recibió a Jesús En su corazón No se quedó calladito No se quedó calladito ¿Qué hizo Beto? Le contó A la enfermera Al doctor De Jesús Lo mismo Nos invita Jesús A que nosotros Hablemos de él Su palabra dice Que a cualquiera Que confiese su nombre Delante de los hombres Yo le confesaré Delante de mi padre Dice que está En los cielos En Mateo 10.32 Muy bien ¿Saben qué? Pero este mensaje También Nos habla A todos De que todos Como hijos de Dios Ustedes Y yo Tenemos una tarea Y esta tarea Es Hablar De Jesús A todas las personas De Que vemos ¿Saben por qué? Porque afuera Alrededor de nuestras casas En nuestro barrio En cerca de las plazas En las calles Hay muchas personas Niños Jóvenes Y grandes Que están pasando Mucho problema Algunos Están como Beto No tienen donde vivir Otros Están tristes Otros Están enfermos Otros No tienen Para comer Otros Tienen mucho frío Otros No tienen Familias Otros Están muy Tristes Otros No tienen Nadie A nadie Con quien hablar ¿Saben qué? Todos Nosotros Y ustedes Mis pequeños No pueden decir Yo soy chiquito No puedo hacer nada Porque no es así Todos Ustedes Y yo Podemos ¿Qué podemos hacer? Hablar de Jesús A todas Las personas Empezando por casa Sí Porque en la casa También A veces A lo mejor Está la abuela O el abuelo O los primos O los tíos Que no conocen A Jesús Y porque no Conocen a Jesús No pueden ser Parte de ese Reino Tan hermoso Que Dios Tiene para nosotros Jesús Hoy también Está tocando Todas las manos Todas las puertas A todas las vidas Y está diciéndole A todo el mundo Vengan a mí Vengan a mí Dice Jesús ¿Y saben quién Tiene que hacer Esa tarea? Ustedes Y yo ¿Qué vamos a decir? A ver de nuevo ¿Qué vamos a decir? Muy bien Vamos a decir Jesús Te ama Jesús Quiere perdonar Tus pecados Ven y arrepiéntate Y recibe a Jesús En tu corazón Eso tenemos que decir Todos nosotros Todos podemos ayudar Todos podemos dar ese mensaje Así que yo los invito A que ustedes Ahora mismo Nomás Después que termine esta reunión Ahí en la casa Digan a todos Jesús te ama Jesús te ama mamá Jesús te ama papá Jesús te ama hermanito Y si el hermanito se enoja O la mamá se enoja Y le dice Ah salí, salí de acá No importa Ustedes digan Dios te bendiga Y no lloren Si no digan Gracias papá Dios Porque estás Hablando A mi familia ¿Entendieron? Muy bien Ahora yo les pido Que ustedes cierren sus ojos Y vamos a orar Todos juntos ¿Sí? Todos juntos A ver Papá Dios Hoy yo escuché tu mensaje Y tu mensaje quedó acá en mi corazón Así que yo Papá Dios Te doy gracias Porque me cuidas Porque me diste una familia Porque me das de comer Porque me das ropa para vestirme Porque tengo un techo Porque tengo todo lo que necesito Pero hoy Yo te pido Papá Dios Por todos aquellos Que no tienen Por todos aquellos Que están pasando hambre Por todos aquellos Que están tristes Y tienen frío Y están enfermos Yo Señor Jesús Te pido Que tú los ayudes Y me enseñes También a mí A ayudar en tu nombre Gracias papá Dios Gracias Gracias Muchas gracias Ahora Levanta tus dos manitos Y yo voy a bendecir tu vida Allí donde estás Padre amado Padre de los cielos Señor Yo te pido Que tú bendigas Cada niño Cada niña En su hogar Guárdalos 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 Son tus niños Son tus niños Que tenemos que hablar Y contarle a todo el mundo Sobre Jesús Todo lo lindo Que él hizo Que él hizo Por mí Y por ustedes Edu ¿Por qué llegaste recién? Te perdiste el hermoso mensaje Que la señora Miriam Nos compartió Pero no te preocupes Edu Llegaste justito Justito Para aprender Este versículo Mira Esta boquita Aquí está ¿Quién nos quiere contar algo? Acercate Acercate ¿Viste que quiere decirnos algo? A ver ¿Quién nos quiere contar hoy? Esta boquita Tiene muchas palabras A ver Vamos a leer ¿Qué es lo que dice? Dice A cualquiera Pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi padre Que está En los cielos Mateo 10.32 A ver Vamos a repetir de nuevo A cualquiera Pues Que me Confiese Delante De los Hombres Yo también Le confesaré Delante De mi Padre Que está En los Cielos Mateo 10.32 A ver Vamos de nuevo A cualquiera Pues Que me Confiese Delante De los Hombres Yo también Le confesaré Delante De mi Padre Que está En los cielos Mateo 10.32 10.32 A ver A ver Si se lo Aprendieron Le hemos Vuelta Todo Dice A cualquiera Pues Que me Confiese Delante De los Hombres Yo también Le confesaré Delante De mi Padre Que está En los En los Cielos Mateo 10.32 Vieron Que bonito Es este Versículo Vamos a Repasarlo Por última Vez A ver Si se lo Pudieron Aprender Ahí En sus Casas De nuevo Dice A cualquiera Pues Que me Confiese Delante De ¿Quién? De los Hombres Dice Yo también Le confesaré Delante De mi Padre Que está En los Cielos ¿En dónde Queda? En los Cielos En Mateo 10.32 En Mateo 10.32 Muy bien Chicos Ahora Ustedes van a Compartir Este hermoso Versículo Que aprendimos Hoy ¿Con quién? Con su mamá Con su papá Con su abuelito Con sus hermanos Van a compartir Este versículo Y lo van a dibujar O lo van a escribir Y se lo van a regalar En sus casas A alguien Y ese versículo Se van a sacar Una foto Con quien Ustedes Le regalaron Y nos van a mandar A nosotros Así Nosotros Podemos ver Todo lo lindo Que ustedes Están haciendo Para Dios ¿Sí? Bueno chicos Nos vemos Y espero Estén súper Súper bien Y que Dios Los bendiga A todos Bueno ¿Saben qué? Ahora Ya que aprendimos Y la señora Meli nos enseñó El versículo Ahora vamos a hacer Una actividad ¿Sí? Para que ustedes Puedan compartir Este versículo Esta palabra de Dios A sus amigos En su casa Así que yo les voy a invitar A que ustedes Puedan conseguir ¿Sí? Una latita ¿Sí? Un tarrito Y un pedacito De cartón ¿Vieron? Un cartón Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Plasticola Ahí Un pedacito Un pedacito De cartulina ¿Sí? Un rectángulo De este tamaño Que quede así ¿Vieron? Muy bien También Vamos a cortar Otro pedacito De cartulina Y para eso Van a buscar un vaso ¿Vieron? Y van a marcar Con el vaso Así Luego Lo van a recortar ¿Vieron cómo quedó? Eso es para que ustedes Hagan en das Caso Y puedan hacer varios De estos ¿Sí? Porque seguramente Ustedes van a tener Muchas personas Con quien compartir Esta palabra Que hemos aprendido Hoy ¿Vieron? Bien Ahora tenemos Un círculo Y Un rectángulo ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Plasticola Ahí Y le vamos a pegar Así ¿Ven? Bien Ahora De la misma manera Vamos a agarrar Un pedacito De papel crep O de lana Si no tienen papel crep Y lo cortan ¿Verdad? En tiritas Y luego Lo arruchan ¿Sí? Y también Le van a poner Un poquitito De plasticola Muy bien Y le van a pegar En esta parte ¿Sí? Arriba Ahí ¿Vieron? Muy bien Yo estoy segura De que ustedes Lo van a hacer Muy Pero muy Bien ¿Ven cómo queda? Bien Bien ¿Qué vamos a hacer Con esto? Luego Vamos a agarrar Una lapicera Un marcador Y le vamos a hacer Una nariz Le vamos a hacer Unos ojitos Las pestañas Las cejas Y la boquita Bien alegre Porque este niñito Está muy contento Porque va A escuchar Hablar De Jesús Miren cómo va A quedar ¿Ven? Luego Van a escribir Aquí En la parte De abajo El versículo Que aprendieron hoy Que enseñó La seña Meli Así De esta manera ¿Ven? Lo van a escribir Con su mano ¿Sí? Si no saben escribir Le van a pedir A algún mayor En la casa Que se lo escriba Y van a hacer ¿Cuántos podremos saber? ¿Cuántos podremos hacer? A ver, a ver Ya sé Voy a hacer Para la Mari ¿Sí? Este le voy a regalar A la Mari Este le voy a regalar A Juan ¿Sí? Porque Juan Necesita aprender De Jesús Este le voy a regalar A Pedro ¿Sí? Mi vecino Porque Pedro También necesita Escuchar hablar De Jesús Y este le voy a regalar A Eugenia Porque Eugenia Está muy triste Y yo quiero que sepa Que Jesús la ama Así que vamos a escribir El versículo ahí Vamos a poner En el barril de Beto Y cuando tengamos Varios versículos Escritos en el Tarrito de Beto Vamos a orar ¿Y qué vamos a pedir? Vamos a decir así Papá Dios Aquí están Todas las personas A las cuales Yo le voy a hablar De ti Y yo quiero Señor Que ellos te conozcan Así que Ayúdanos Señor Jesús Y cuando yo le comparta El versículo bíblico Ellos te reciban a ti En su corazón Como Beto Le compartió A las enfermeras Y al doctor Yo voy a compartir También A otras personas Y luego Salgas Y regales ¿Y qué vas a decir? Jesús Te ama Jesús Te invita A arrepentirte De tus pecados Y a recibir En cada corazón A Jesús ¿Te vas a acordar? ¿Verdad que sí? Muy bien Luego Que tú tengas Tu tarrito Y tus versículos ¿Sabes qué vas a hacer? Lo que dijo La seño Mérida Te vas a sacar Una foto A ver, a ver ¿Me sacan una foto chicos? Muy bien Aquí el tarrito Y acá el versículo Y la mandamos A las seños ¿Sí? Para que nosotros sepamos Que ustedes hicieron La Tarea ¿Quiénes van a hacer La tarea? Me parece allá Que hay uno Que no levantó Las manos Así que ¿Quiénes van a hacer La tarea? Muy bien Todos vamos A hacer la tarea Y vamos a orar Y vamos a hablar De Jesús Muy Pero muy Bien Nos vemos Esta otra semana Con otro mensaje Y queremos ver La foto de ustedes Nos vemos Chao